...distancias que Evo tiene que rápidamente recuperar. Él no puede distanciarse ni del alto ni de la paz. Ni de la federación campesina, no puede. Son sus más leales. Y eso discutimos con el Evo desde el 2005. Los más leales y lo que le han dado la victoria a Evo ha sido la paz, lo plebeyo, lo popular, lo campesino. Él es aymara, pero a veces no comprende bien a los aymaras. El aymara es de fidelidades duraderas. Elige a alguien y ahí va, casi casi hasta la muerte. Con Evo hay ese pacto. ¿Qué es lo que le pide el aymara a Evo? El reencuentro. Porque hay una sensación de ver de orfandad del 2019. Es como con un papá con el hijo. Y le pide el hijo al papá, oye, ven papá. De la manera ceremoniosa que hace la aymara. Nos reencontraremos. Somos una familia. Vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos.